buenos días gente que estamos nuevamente de la comunidad de train different mi nombre es damián uno de los trainers del equipo y vamos a ver si podemos hacer algún análisis el día de hoy ya que ayer estaba un poquito en depuración el servidor así que lo pasamos para hoy bueno vemos el fin de semana el precio la verdad estuvo muy muy tranquilo tuvo un rango un rango 4000 perdón 4000 42 mil 400 y 41 600 donde acá había buena liquidez pero el precio no no tuvo fuerza para barrerla así que rebotaba en las primeras líneas de pool tenemos 25 x pero seguramente acá tenemos 50 sin las pequeñas líneas pero de todos modos había también más líneas de pool y 50 x anteriores y 25 x que era buena zona de liquidez acá tenemos marcada esta zona 41 300 y 40 800 donde podíamos plantear una buena entrada no se dio porque el precio bueno en esa zona siempre se ve que se estaba defendiendo una dos tres cuatro intentos acá lo mismo se acercó pero creo que barrio un pequeño pool si un pequeño pool de apenas cinco millones de 100 x y 50 ahí se ve la zona y nuevamente tiene buen rechazo y a partir de acá de los 41 800 empieza una recuperación en busca de los puestos de arriba el día de ayer si por la tarde del mercado general también porque sabemos que también acompaña muchas veces en el corto plazo el sentimiento del mercado general tradicional así que bueno puedo agarrar los pools de 50 x acá tenía unas líneas para marcar en short a la noche pero finalmente las cancelé porque como el precio había tenido buen rechazo temía que se pase de largo que generalmente lo que hizo así que preferí no aparte iba con mucha fuerza preferí no dejarlas y es más acá de última se podía plantear un short planteo en las últimas líneas de pool en las pocos minutos si no se daba había que salir se podía salirse el cabre que ven acá no más porque el precio no tenía intención de bajar así que acá de última con mínima pérdida de un 0 203 preferible antes que si por poco no sé no se pago el stop así que era preferible esperar y replantearse acá arriba que es donde estamos ahora acá estamos con una entrada muy pequeña y con dos entradas más arriba para ponderar el precio esperando algún retroceso porque acá es el final de los 50 x que se van formando también nuevos pero también concluyen con algunos 25 x que es esta línea así que esperaríamos algún retroceso quizás al área acá que por ahí arranquea hasta que forme también se carguen un poquito más estos pulsios que va a seguir subiendo y bueno agarrar un pequeño short y esperando algún retroceso acá al área de los de los 43 o 42 800 para ver cómo el precio de retrocede si es que va a seguir subiendo y plantear una entrada en long en esta zona bueno tenemos que darle seguimiento al precio también se ve que va a seguir estando medio lento acá me anima y mayor porque como ya está arrancando un poco por lo menos nos da tiempo a ver este para ver qué dirección va a tomar el precio bueno no mucho más el de hoy es cortito así que seguiremos dando este vista el precio para ver para dónde va y bueno de acuerdo a eso conocemos estrategias esté ahí planteamos nuestras entradas y salidas y operativas en el mercado bueno que tengan un excelente día buenos profit y bueno nos estaremos viendo en el próximo análisis que seguramente será el viernes pero antes tenemos un análisis de mercado de iván diría jueves que está por confirmar pero seguramente serán esos días buenos días para todos y nos estamos viendo hasta luego un poquito más